Si no es clara, Paco, si no es clara para el árbitro... Déjala, es gol, es gol. No, de acuerdo, ya de acuerdo. Déjala correr. Porque sí, también el gola... O sea, sí, es un golazo. Golazo. Es un golazo, yo creo que eso no se tiene que tomar en cuenta en el criterio, está bien, pero ya que la revisas y te das cuenta en el espíritu de la regla, entonces la dejas correr. Cambió a cinco futbolistas, Mario, ayer el tan Ortiz para el partido y dos de ellos fueron protagonistas de estas dos jugadas. Fidalgo con el gol anulado y Richard Sánchez. Con esa propuesta de Sánchez y Fidalgo por Jonathan y Aquino, el tan no tenía la intención de buscar más el partido. ¿Fue una América más ofensivo con estos dos? La ventaja fue ya la expulsión, fue la ventaja, porque ya estaban con ocho, con nueve jugadores de campo. Pero lo más importante de esto es que los dos jugadores que entraron, los dos pisaron el área, los dos hicieron unos golazos, los dos volantes defensivos. Es decir, qué manera de llegar y pisar el área, eso me refiero cuando un volante defensivo debe de pisar el área. Eso me gustó, me gustó mucho lo de Damm. A mí, en lo particular, me gustó mucho lo de Damm. El día que se entre bien... Aunque se pierde una que entra muy mal, ¿no? Hubiera sido fuera de juego, creo. Lo que buscas con un cambio, ¿sí? Es romper... Cuando entró Damm, eso es lo que quieres cuando, oye, vas a entrar y desborda. Desbordó en todas. Y se entró en todas. Y pasó en todas. Lo de Damm fue magnífico. Lo de los volantes fue sensacional. En el CEN no es tan claro la América todavía. No es tan claro. Pero fue práctico. Muy bien la América. Aprovechando la desventaja de Toluca, por supuesto. Hubo otra postura, ¿no? De entrada de América con esto, con las modificaciones... No, naturalmente. Para mí, Fidalgo, para mí, tiene que jugar. O sea, no es... Te voy a decir, no es que sea un crack. Pero es un jugador práctico. Es un jugador claro. Es un jugador que tiene buena dinámica. Es un jugador que se ve que tiene disciplina táctica. Entrega bien siempre la pelota. Disposición. Entrega siempre bien la pelota. Disposición. Y ahora nos regaló algo que a lo mejor no le habíamos visto con tanta frecuente. El disparo se ve que le pega bien. Para mí puede ser uno de los mejores partidos de Fidalgo. Tú decías ayer en la noche el mejor que le has visto, ¿no? Probablemente. Sí. Muy bueno. Porque ha ido de menos a más. Inclusive lo vi trazando largo. Que normalmente juega muy en corto. Y tiene una gran facilidad para hacer cambios de juego. Pide mucho la pelota. No le queme el balón. Sí, se muestra. Físicamente está bien. Se ve que también no iniciar en el torneo, por lo que haya sido, de alguna manera, por su mentalidad, le permite elevar el nivel. Sabe que tiene que elevar su nivel para jugar en América. Que eso es muy importante. Yo lo aplaudo lo de Fidalgo. Yo lo aplaudo. Yo creo que tiene cuatro muy buenas opciones el torneo. Oye, pregúntale a Rafa y a Mario, que son direcciones técnicos. ¿Sientas a Quino? ¿Sientas a Richard Sánchez? No, no te preocupes. A lo mejor Jonathan es el que va a hacer desventaja, pero se había visto bien en los dos primeros partidos Jonathan Dos Santos también. O sea, como para competir por el puesto. Yo creo que hoy en día sí está, para mi gusto, un poco en desventaja Jonathan. Sí, de esos cuatro tal vez. Para mí, incluido a Quino, para mí a Quino es fundamental. Pero en esa gran América de Mario, no había solamente once. No había solamente once. Por ejemplo, el Gancito Padilla no era titular, Mario, pero sabes que contabas con él. Y así en cada posición, ¿no? Sí. Sí, siempre un plantel tiene que ser 14 o 15 jugadores titulares. Vamos, entiéndame que con los cambios son fundamentales. Algo importante es primero la velocidad y la ductibilidad de los jugadores, pero también las desventajas de Toluca. Es decir, habría que medirlos once contra once. A mí me gustó el partido. O sea, América lo ganó por jugar con uno más. Sí, Mario. Para mí fue algo muy importante porque, por ejemplo, las llegadas de Toluca fueron muy peligrosas. En el once contra once. Fue la primera de Toluca. Es decir, ya con ese factor, hombre, los volantes están más libres, no tienen marca. A quién defiendes, no tienen con quién atacar. Y vas y atacas. Y Mario. Mario, para que no te emociones un poco. Lo que dices de medir, ¿sabes en cuál se aplica perfecto? No sé si estarán de acuerdo conmigo. En lo que fue la bomonera el domingo. Digo, el Atlas, lejos de cómo se defiende siempre. Muy bien, 25 minutos Toluca. Pero también Toluca, si te pones a ver lo que fue el desarrollo del partido, se vio superado por Atlas prácticamente en todo el segundo. Aunque habrá quien diga, bueno, también ya con uno a menos, ¿no? También es el partido de Marcel Ruiz. Es un comparativo de lo que pasó ayer también con América. Exacto, sí. O sea, muy buen partido de América, pero disminuyó Toluca. Me gustaron los dos equipos. A mí me gustó mucho Toluca. Hemos destacado algunas individualidades de América ayer. Los que anduvieron muy bien, hubo algunos que no anduvieron tan bien, ¿no? Creo que el cabeza tampoco tuvo ayer su mejor partido. Sendejas no anduvo del todo bien. Sí, Sendejas no estuvo preciso. Y Henry que volvía a la titularidad. Henry no ha andado, el cabecita le falta ritmo. Sí, bueno, pero tienes de dónde echar mano. Tienes de dónde echar mano, sí. Me gusta lo que veo. Luis Fuentes me encantó. Muy bien, Luis Fuentes. Muy bien. Lo de Jurgen Dahn también. Muy bien. O sea, hasta el momento de las contrataciones de América, bien. O sea, lo que te están dando a los jugadores que contrataste, lo de Araujo, lo de Dahn, lo del cabecita y lo que te pueden dar. Muy bien. Aquí está el rendimiento ayer, en el partido de ayer, de los refuerzos. 78 minutos para Néstor Araujo. Jonathan Rodríguez no fue el partido más destacado de Jonathan, aunque retrasaba esa pelota después anulada para el disparo de Fidalgo y el ingreso de Dahn, que terminó generando ese caos un poco que buscas. Bueno, la jugada que hizo por abajo, los otros fueron centros tratando de buscar el cabezazo. Defendiéndose muy bien, Toluca. Pero también, ¿sabes qué, Rafa? Pero con mucho sentido. Bien lo de Dahn, pero no aparece gente de América. O sea, tú no los ves distribuirse en el área, ¿no? Que uno va a primer poste, otro a segundo poste. Eso también me parece que le falta a la América. Y la pelota de Dahn que hace el recorte, doble recorte muy cerca, y la tira diagonal abajo. Sí, muy bien. Sí, no.